Sale Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya 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 El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Música Ay que se va Que se va, que se va la vida Ay que se va, que se va, que se va el amor Ay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Música Ay que se va, que se va la vida Ay que se va, que se va, que se va el amor Ay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Música Ay que se va, que se va, que se va La vida Ay que se va, que se va, que se va el amor Ay que se va Música ¿Dónde están y se van los papás? Junto a la mesa sentados ya Los cinco niños, papá y mamá Y listemente van a esperar Al niño santo que nacerá Y si no hay bombón Hay un corazón Nada que tomar Mucho para amar Una sonrisa para empezar Porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres Que feliz Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón hay una ilusión, solo una canción para regalar Una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Navidad de los pobres, qué feliz Navidad Navidad de los pobres, qué feliz Navidad Navidad de los pobres, qué feliz Navidad Mamita yo quiero ver el hielo Ay, qué triste Navidad Ay, qué triste Navidad Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto, muy alto, volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, con la tierra electrodes Malo, yo lejos MARCAS Tu llamo Ola y otra Qué feliz narrativa Malo, yo lejos No pueden pedir tus rarosertén Malo, yo lejos Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos Ahora sí Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Paraliqui, paralaki, macaraka, mariluki, marilere, mirilara Dacataca, guarimaka y ere pon el arpe guaca Y dacaparamacarara Para aliqui, paralaki, macaraka, mariluki, marilere, mirilara Dacataca, guarimaka y ere pon el arpe guaca y a caparamacarara Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Paraliqui, paralaca, macaraca, mariluqui, marilere, mirilara Taca, taca, guarimaca, yere, ponele, erpe, huaca, yaca, para, macarara Paraliqui, paralaca, macaraca, mariluqui, marilere, mirilara Taca, taca, guarimaca, yere, ponele, erpe, huaca, yaca, para, macarara Sabrosito, sabrosito, los cincuenta, de José Lito Ayer que salí a la calle me encontré con margarita Como yo andaba tomando le brindé una copita Y ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche A punta y copa Y la voy levantando en el día A punta y copa Y la voy dejando borrachita A punta y copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Me invitó para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando al día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba La agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca Y me decía esto si es sabroso Te lo ruego José Lito que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Y la voy levantando en el día A punta y copa Y la voy dejando borrachita A punta y copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Y la voy levantando en el día A punta y copa Y la voy dejando borrachita A punta y copa Y la voy levantando en la noche A punta y copa Y seguimos bailando y seguimos gozando ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Así que canten los gallos A mí me hacen levantar Así que canten los gallos A mí me hacen levantar Dicen que hay obligaciones Y que vaya a trabajar Dicen que hay obligaciones Y que vaya a trabajar Con las novias que yo tuve Ya no puedo conversar Con las novias que yo tuve Ya no puedo conversar Como me salió celosa la mujer me sigue atrás Como me salió celosa la mujer me sigue atrás De soltero yo tenía amores para escoger De soltero yo tenía amores para escoger Ahora que ya estoy casado mi vida la quieren ver Ahora que ya estoy casado mi vida la quieren ver Para el Ecuador la cumbia Puerto Viejo, Manta, Guayaquil Cumbia Colombiana, para el mundo entero Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una gubiamba Es el día de su santo Ahí cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Me perdona los vecinos Y por muestra el garabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sacocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo 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 Ay mi amor Ameciendo Me perdona Amaneciendo Ay mi amor Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una gubiamba Hoy es el día de su santo Ahí cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Me perdona los vecinos Si por muestra el garabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sacocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo 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 Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que Mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa y alto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa y alto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Domingo al atardecer, vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya, y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro, aquí es la casa de Fernando Hola compadre, vaya cerveza destapando Y prepare más comida, que la gente está llegando La fiesta ya se prendió, y la vida está sonando En la casa de Fernando, nos estamos amañando María Eugenia que pasó, porque Caízo está llorando Ya son cerca de las doce, que lo vayan atontando Sírvame otro palo herrón, que ahora sí estamos gozando Y preparen las hallacas, pa' poder seguir bailando Ya yo me voy, deme el traquito del estribo Y que pongan las tres perlas, pa' cantarla en el camino Si no hay programa, vengase a casa de Fernando A que el próximo domingo lo estaremos esperando El tanto se va a arruinar El tanto se va a arruinar El tanto se va a arruinar Me preocupa que me estoy poniendo bien Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Ay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer ¡Vamos! 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 la matita, aquí todos vivimos bajo la matita, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita, hiciera un arado que los empuñara, hiciera un arado que los empuñara, por todos los prados y las encontraran, por todos los prados y las encontraran, hiciera un arado bajo la matita, hiciera un arado bajo la matita, verano con ella y ella fresquecita, dame mi aguinaldo aunque sea poquito, dame mi aguinaldo aunque sea poquito, veinticinco arepa y un marrano frito, veinticinco arepa y un marrano frito, veinticinco arepa y un marrano frito, dame mi aguinaldo bajo la matita, dame mi aguinaldo bajo la matita, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita, dale a la tambora con gran emoción, dale a la tambora con gran emoción, para que se alegre nuestro barrandon, para que se alegre nuestro barrandon, dale a la tambora bajo en la matita, dale a la tambora bajo en la Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita ¡Edoardo Dávila! ¡Alecciona para Navidad! ¡Dale a la tambora con gran emoción! ¡Dale a la tambora con gran emoción! ¡Para que se alegre nuestro barrancón! ¡Para que se alegre nuestro barrancón! ¡Dale a la tambora bajo en la matita! ¡Dale a la tambora bajo en la matita! Verano con ella y ella fresquecita ¡Dale a la tambora bajo en la matita! ¡Pascua! ¡Traigo tu aguinaldo! ¡Llegaron la pascua! ¡Besos y abrazos para las muchachas! ¡Besos y abrazos para las muchachas! ¡Dame tu aguinaldo bajo en la matita! ¡Dame tu aguinaldo bajo en la matita! Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Bueno pues muchachos me voy con dolor Bueno pues muchachos me voy con dolor ¿Por qué no los llevo para donde voy? ¿Por qué no los llevo para donde voy? Bueno pues muchachos bajo en la matita Bueno pues muchachos bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Los cien años de Macondo sueñan Sueñan en el aire En los años de Gabriel Trompeta Trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio Y antes la vida pasa siendo En molinos de recuerdo La tristeza de Ureniano El cuatro La belleza de Remedio Violines Las pasiones de Amaranda Guitarras El embrujo de Milciades No voy Úrsula cien años Soledad Macondo Úrsula cien años Soledad Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada el sol Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas Que huelan liberadas Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas Que huelan liberadas Los cien años de Macondo sueñan Sueñan en el aire Y en los años de Gabriel Trompeta Trompeta lo anuncia Encadenado a Macondo sueñan Don José Arcadio Y antes la vida pasa siendo En molinos de recuerdo La tristeza de Oreliano Cuatro La belleza de Remedios Los violines Las pasiones de Amaranda Guitarra El embrujo de Mircea De Poe Úrsula cien años Soledad Macondo Úrsula cien años Soledad Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Imagino y vuelvo a vivir Mi memoria quemada al sol Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas Que huelan liberadas Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas Que huelan liberadas ¡Lleva la sabrosura! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sabrosura! ¡Yay, yay! ¡Yay! Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Lleva la sabrosura! ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito ¡Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca! ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Música Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loquito por ti, mamacita Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquita por ti Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Óigame compadre Marataja tiene ganas De bailar, de bailar hombre María Teresa tiene ganas de combachar Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que sí compa Guarachar Con Don Virgilio el Pecocho Que goloso pa' rumbear María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha también baila guaracha También baila guaracha, fandango y currulao María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, fandango y currulao Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que sí compa Guarachar Con Virgilio el Pecocho Que goloso pa' rumbear Esa mujer tiene candela Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un cengue en medio del salón Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que sí compa Guarachar Con Don Virgilio el Pecocho que goloso pa' rumbear Ay que buena noche buena Con felicidad Pasala entre amigos Con felicidad Olé, olé, lolo, olé, lolo, lola, olé, olé, lolo, lola, olé, lolo, lola Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena Con felicidad, con juvenza, con felicidad Pasar entre amigos, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Riendo y cantando, con felicidad Caballero, con felicidad ¡Feliz año en Colombia! ¡Eh! ¡Vamos, Mario Rincón! ¡Ay, qué buena noche, bueno! Con felicidad Pasar entre amigos, con felicidad Y musicalia, con felicidad Caballeros, con felicidad Olé, olé, lolo, olé, lolo, olé, lolo, lola, olé, lolo, lola, olé, lolo, lola, olé, lolo, lola Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena Con felicidad, con mi madre, con felicidad, y con Jenny Con felicidad, con los hispanos, con felicidad, bailando y tomando Con felicidad, poniendo lechón, con felicidad, caballero Ay, qué buena noche, con felicidad, pasale entre amigos, con felicidad Pasale entre manos, con felicidad, en la Feria de Cali, con felicidad Me gusta la cena, que tenga lechón, que tenga buen vino, que tenga buen ron Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena Con felicidad, caballero, con felicidad, pasale entre hermanos, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad, en Bucaramanga, con felicidad, en Cartagena Con felicidad, en Medellín, con felicidad, con todos los amigos, con felicidad Ay, me voy a gozar, con felicidad, bebiendo y tomando, con felicidad Con Doña Gabriela, con felicidad, con los hispanos, con felicidad Y en Disco Fuentes, con felicidad, ay, me voy a gozar, con felicidad Todas las mañanas, veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe, que fue rebosente Se lo capturaron, y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rocro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rocro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras heras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte, y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento El que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabacurron Tabaco, tabaco, tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabacurron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Vaya! Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabacurron Tabaco, tabaco, tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comadre María Rivera En Nueva York Con mucho gusto Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Tú y yo Para siempre amor Amorcito que perdió su nido Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Fuera Álvaro 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 ¡Ey! Luzes bellas de colores alumbran la tierra mía Van despertando alegrías, amor y felicidad Y las calles adornadas con bombillas encendidas Anunciando en este día que llegó la Navidad Unos van cantando, los que todo tienen Los que no padecen de hambre jamás En cambio los pobres, esos van llorando Se van lamentando, pues no tienen nada Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Repiquen que mientras suenen, se olvidan muchas tristezas Y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive Navidad llegó, llegó Navidad Navidad llegó, llegó Navidad Para el que tienes alegre Y entre sonrisas y copas festejan tranquilamente Feliz es su Navidad En cambio que para el pobre El que vive ya en los cerros, entre penas y miseria Lloran en la Navidad Navidad llegó, llegó Navidad Navidad llegó, llegó Navidad Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Navidad llegó, llegó la Navidad Navidad llegó, llegó la Navidad Repiquen pronto campanas, repiquen con alegría Porque el mundo está de fiesta, pues llegó la Navidad Navidad llegó, llegó la Navidad Navidad llegó, llegó la Navidad Para el que tienes alegre Y entre sonrisas y copas festejan tranquilamente Feliz es su Navidad Navidad llegó, llegó Navidad Navidad llegó, llegó la Navidad Repiquen que mientras suenen Se olvida mucha tristeza Y el pobre ya ni se acuerda de la miseria en que vive Navidad llegó, llegó la Navidad Navidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. De Cú, de Cú, de Cú, de Cú cualquier cosa. De Cú, de Cú, de Cú, de Cú cualquier cosa. Pacitico, pacitico, pacitico Cumbia Esta cumbia con sabor, esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Esta cumbia con sabor, esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que sean las cinco en la madrugá A gozarla ya, a gozarla ya Hasta que sean las cinco en la madrugá Con ron y con cuatro velas Con ron y con cuatro velas La bailo con mi morena Con ron y con cuatro velas Con ron y con cuatro velas La bailo con mi morena Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me calma la pena Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me calma mi pena A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A gozarla ya, a gozarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada Bailen esta rica cumbia Bailen esta rica cumbia Esta cumbia colombiana Bailen esta rica cumbia Bailen esta rica cumbia Esta cumbia colombiana Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me alegra el alma A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A gozarla ya, a gozarla ya Hasta que sean las cinco de la madrugada A baile a la accredición A bailarla ya, a bailarla ya, a bailarla ya Voy más contento con la maestrera que carajo Cinco ya de chiche tengo, per bautiza de María Con patata la fermento pero las zapas están escondidas Mi vida, ay dame las zapas mi negra, pata pa' la olla mi amor Ay dame las zapas mi vida, pata pa' la olla mi amor Azucena, acuérdate de mí siempre mi vida Te perdo una cartabol de barriquilla Pa' echar a gozada tremenda Con maicena y todo Las zapas están en el suelo, se me han ensuciado salas Ahora me pide mi negra que la lave con jabón de bola y mi vida Ay dame las zapas mi amor, pata pa' la chicha mi vida Ay dame las zapas mi cielo, pata pa' la chicha mi amor No es nada que la burla, pata, si no la vaya de aquella compañero Anda Ay, ay, dame nomás Ufa, ufa En Malambo me gusta una muchacha Que tiene la bollera rota Esa misma, esa es Mi negra tiene la chicha El día anda para un ratón Me bautizo de María, no tiene plata pa' comprar roja Ay dame las zapas mi negra Ay dame las zapas mi amor Ay dame las zapas mi vida, pata pa' la chicha mi amor Mayor Rincón De Perú y el carnaval de Barranquilla, carajo Ay, nomás Allá echamos una gustada con Azucena Con el Capitán Molina Con Nando Barrio Con Fruto Y Sandro Mesa Baño Galán Con Melódico Radillo Y aquí le tenemos las zapas Pa' que se diviertan en Barranquilla Anda La Olímpica Reba Sique Y Univertad Con Cuyo Salón Bueno Llegó la alegría de Colombia Doctor Rodrigo Bermúdez y Pablo ¡Ato más! Bendito Diciembre Diciembre Bonitos Con sus aguilados Y sus quillancicos Bendito Diciembre Diciembre Bonitos Con sus aguilados Y sus quillancicos Este año yo prometí portarme bien Durante todo el año Para que mi Dios del cielo pueda ver Mi comportamiento Que me dé salud Y bienestar Yo no pido más Yo no pido más Salud pa' mi vieja Salud pa' mi viejo Para mis hermanos Y mis compañeros Salud pa' mis hijos Y mi mujer Para mis colegas Todos los cantores Y voy a elevar especialmente Una plegaria Pa' mis seguidores Pa' mis seguidores Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Y esta es La sonrisa de Colombia Y que viva Los niños Bendito diciembre Bendito diciembre Diciembre bonito Con sus aguinaldos Y sus bellas hijos Bendito diciembre Diciembre bonito Con sus aguinaldos Y sus bellas hijos Este año me vaya bien O me vaya mal Voy a seguir cantando Porque tengo la confianza Vuestra en mi Dios Y él me seguirá ayudando Que me dé salud Y bienestar Yo no pido más Yo no pido más Salud pa' mi vieja Salud pa' mi viejo Para mis hermanos Y mis compañeros Salud pa' mis hijos Y mi mujer Para mis colegas Y todos los cantores Y voy a elevar especialmente Una plegaria Pa' mis seguidores Pa' mis seguidores Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más ¡Ay! Mis seguidores son Mauricio Pina Y el crone ¡Anda! Como Baita Manuel Alí Y Nisandro Manuel ¡Anda! ¡Uepa ya! ¡Anda! Con ganas, con ganas ¡Vamos! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Vamos, vamos, que se reviva, que se reviva. Ay, 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 como vaso, anda. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, 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 que bueno pa' bailar, mira mulata, ay, que rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, pero, 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 piropa, ay, que sabe eso pa' bailarlo, dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez. Ay, yo no olvido al año viejo otra vez.